¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos Bueno, son varios en el salón, no sé por qué los demás no se ingresan No sé qué está pasando, pero bueno, en fin ¿Qué tal? Muy bien, en el aula aparecen 28 alumnos No sé qué estará pasando con los demás Repaso, no sé ni qué va a venir Ya, todavía no hemos quedado, quizás al final es virtual Entonces, vamos a hacer lo que se retirara un profe No, no creo, Python ya mucho ya Ya mucho Python, ya voy a compartirla Ya se habló, ¿hasta qué tema va a venir? Hasta lo que vamos a hacer el día de hoy Ya, así que hoy día nos quedamos hasta las 10 de la noche, no importa Ya, aprovechando que es virtual Las fijas, las antifijas, etcétera Ya, en esta primera parte vamos a ver Ya, habíamos hecho distribución La última clase hicimos distribución hipergeométrica Y de ahí la distribución hipergeométrica con una aproximación A la binomial, ¿no? Ya Ahora el día de hoy vamos a hacer la distribución de Poisson Entonces, pero por hablarla de la distribución de Poisson Hay que recordar algunas cositas Un ligero recuento De lo que ustedes ya saben ya en sí Una pequeña notita Ya Tú sabes que hay resultados en matemática Por lo cual Hay que recordar el tema de sus sesiones Ya, más tarde le digo al profesor Ahora, voy a grabar, ¿ya? No va a decir que no está grabando Ah, no, sí está grabando Detengo la grabación y ahí le comento, ¿ya? Ya, a ver, hay un resultado que dice lo siguiente Si una sucesión Si una sucesión Es acotada Se refiere a acotada inferiormente y superiormente Y monótona Entonces La sucesión es convergente La sucesión Es convergente Ya Ok Entonces tenemos ese resultado Entonces Un ejemplo de ello podría ser el siguiente Tendrían jóvenes que probar A ver Tendrían que probar que esta sucesión X suben Que realmente está en esos valores Entonces Esa sucesión es acotada Ahora La monotonía Va a ser Me parece que a partir de un cierto término Y eso lo podemos verificar Con Wolfram Alpha A ver Wolfram te va a ayudar bastante Para algunas cositas Ahí está A ver Quiero ver Cómo es el comportamiento De esta sucesión Uy Te da la derivada Pero yo quiero ver Cómo es El Bueno En un cierto momento Va a ir creciendo Va a ir creciendo Esta sucesión Acá no me dan los valores Fijos Bueno No me da el valor fijo Quería que me den los valores Ya Bueno Para un cierto Instante Esta sucesión va a ser creciente La idea es que no sea O sea Uno puede pensar que es creciente En todo En todo biene natural ¿No? Basta que A partir de un cierto instante Sea creciente O decreciente No va a haber problemas ¿Ah? Eso Entonces Acá sería un resultado siguiente Que a partir de un cierto número Justamente quería ver eso Con la distribución Que el XN sub 0 Bueno A partir del XN sub 0 Va a ser menor o igual que Bueno A partir de ese N sub 0 Se tiene que para todo M y N Mayores o iguales que N sub 0 Se tiene que XM Es menor o igual que XN Coma Siempre y cuando Y cuando M sea menor o igual que N O sea En otros casos Va a ser creciente Entonces Si es creciente Y acotada Entonces esta asociación Va a ser convergente Entonces Por el trema anterior Por el trema Anterior Se va a tener Que converge Ahora Calcular el valor De convergencia De este límite No es tan fácil Como en los casos Que hemos Visto En las épocas Cuando ustedes Han estado estudiando En una academia O en el colegio Que salía de forma Directa Sencilla El límite Yo sé que este límite Existe Pero ver Exactamente Quien es ese valor No es tan fácil Entonces Como sé que es convergente Usualmente Se define de esta forma El valor de convergencia Va a ser el número E O sea Este va a ser La definición Del número neperiano Se va a definir Como el límite De esa asociación Ya Entonces Es ahí Muchachos Ok Ahora Hay otros contextos ¿No? ¿Cuáles serían Los otros contextos? Los otros contextos Es en el aspecto De series Porque esto es Versión Sucesión Versión series Por lo que ustedes Han visto en clases Se puede definir Como el número neperiano El valor de convergencia De esta serie 1 sobre k factorial De k igual a 0 Hacia más infinito Esto va a ser El número neperiano Y a partir de estos Últimos conceptos Tienen otras variantes ¿No? Tendríamos que El límite Cuando n tiene más finito De 1 Más x a la n Entre n a la n Es e a la x O también Desde k igual a 0 Hasta infinito De x a la k Sobre k factorial Es e a la x Ok Entonces cualquiera de dos Es válido Muchachos No hay problema Y aquí Es aproximadamente El valor de 2,7182 Me parece Más o 1 Creo que es ese valor No recuerdo muy bien Bueno Aproximadamente es así Y ahí ¿Esto qué tiene que ver Con el tema De Que vamos a ver El día de hoy? Justamente La distribución Que vamos a trabajar Que es la distribución De Poisson Es Está relacionada A la exponencial Porque justamente La función de más Está asociada A la exponencial El número de priano Ya A ver ¿Qué nos dice De la distribución De Poisson? E Como lo había comentado La clase Presencial Profe ¿Qué era E? Me habían comentado Owen creo Y es más que todo El experimento ¿En qué consiste La distribución De Poisson? Consiste en observar Las veces Que ocurre un evento En particular En un determinado Periodo de tiempo O sea Que analizan Sobre periodos No es como En el caso anterior El caso De Geométrica Que Solamente Hasta llegar Al éxito Por primera vez O si no El de binomial Que contamos La cantidad Que tomamos El éxito O el otro Que era Bernoulli Que solamente Era un posible caso Y nada más ¿No? Un experimento Nada más No era como El binomial Que era Neveses Bernoulli Que donde Cada de esos Eventos Eran Independientes ¿No? Ya ¿Qué más Tenemos aquí? Ocurre de manera Aleatoria Tiene una duración Relativa Breve Y puntual Comparada Con el periodo De tiempo De observación Por ejemplo Un año Dice ¿No? Dice Las repeticiones De este evento Son independientes Y suceden Con una frecuencia Promedio Uniforme Entonces La frecuencia Que va a ocurrir Todo este proceso Es el parámetro Lambda Usualmente Vamos a dar la notación De lambda Justamente Como está acá N Que es la variable Va a ser P de Poisson Y L De lambda Que es el parámetro Y el lambda Es como la proporción El promedio Que te van a decir Quizás te van a hablar Desde las 8 de la mañana A 2 de la tarde Hay un periodo De llamadas En un cierto Call center ¿No? Que se hacen 4 llamadas Por hora Digamos Entonces Es un promedio ¿No? Solamente Esto es un ejemplo Para que se entienda Ya N es el número De eventos Independientes De posición Que ocurre En un intervalo Y Y el rango Va a ser 0, 1, 2 Puntos suspensivos O sea Son los naturales Incluidos con el 0 Y la función De masa Está dado De esa forma Y los momentos Recuerden Que el momento Que ahí están Analizando Es el momento Bueno De la función ¿No? Cuando Ahí sería El momento 1 Y el momento 2 Que se relaciona La esperanza Y la varianza ¿No? Recuerden que El momento Caesimo Era cuando La esperanza Toma De x A la k Si k Es igual a 1 Estamos hablando De la esperanza Y punto Ya A ver Vamos a Deducir Por qué Toman esos valores ¿Ya? Vamos a Ver por qué Toma esta expresión Ya A ver One seco One seco Recomendación Recomendación Chicos Si vienen Problemas De distribuciones De Poisson Muy bien Así se pronuncia Poisson De Bernoulli Binomial Tienen que ver Cuál es la característica De cada uno De ellos Ven la característica Y le aplican La La formulita Se puede decir Y para eso Se sobreentiende Que ya Deben Grabarse Lastimosamente Esas fórmulas Ya Ok Vamos Usualmente Aquí La variable Si tú Buscas Otros libros Aquí La variable Asociada A la distribución De Poisson Lo ponen Como habitualmente La letra X Acá X Acá sería R de X Y acá X ¿No? Y ya no le ponen X Núcleo Si no Acá le hemos puesto K ¿No? Para que no sea Tan complicado Ya Muy bien Chicos Entonces vamos a ver Por qué la media Y la varianza Toma ese valor Ya Vamos a probar ello Vamos a primer Probar de esperanza ¿Ya? ¿Por qué la esperanza De esta variatoria X? Ya Según la formulita Que bueno Según esta expresión Como es una distribución Discreta Esto se escribiría Como Todos los valores Que toman Le pongo K Que toma La variatoria N Donde Esto es K Por la Probidad De que N es igual A K O la función De masa Como le llaman Algunos ¿No? Es de esa forma Entonces chicos Simplemente Esto sería Cuestión de Replazar Recuerda Que el rango O el recorrido Es de 0 1 2 3 Y así Esto sería De K Igual a 0 Hacia más finito Y esto sería K Y viene la función De masa Que tenemos De dato Que es E a la menos Lambda Ya El lambda Nunca me sale Siempre me confundo De lado A un ratito Ya Ya E menos Lambda Por Lambda La K Sobre K Factorial Un segundo Un segundo Ya Te queda De esa forma Reemplazando Nada más Y esto Voy a agruparlo Te das cuenta Que en esta Serie Lo que interesa Es el K O sea E a la menos Lambda No tiene nada Que ver Sale El lambda La K No lo puedo sacar El K Si lo mantengo Eh Que más Se pueden ir Acá A ver Ya Eh No Nada más Se puede ir Ya Entonces Esto sería Simplemente La sumatoria Bueno La serie De K Igual a 0 Más infinito De K Por lambda La K Sobre K Factorial Pero ese K K Con K Se va Pero antes Que se Se eliminen Voy a separar Un poquito Esto Como lo separo Voy a escribir Esta serie De la forma Siguiente Sería K Igual a 0 Si K Es igual a 0 Sería 0 Por lambda A la 0 Por 0 Factorial Y después Sigue los demás Terminos K Igual a 1 Hacia más infinito De K Por lambda La K Sobre K Factorial Y ahí Recién Simplificó Ahora La verdad Pregunta Es ¿Por qué No hice eso Al principio? Es que Si yo Simplifico Directamente Como lo voy a Hacer acá Mira K Con este K Se va Y te queda 1 Sobre K Menos 1 Factorial Y si estaba En el caso Interior Digo K Igual a 0 Factorial De menos 1 No existe Por eso He hecho Esta Separación Del primer Término Y como Que es 0 Por 1 Sobre 0 Factorial Todo esto Es 0 Entonces Te quería Que la esperanza De esta Variatoria N Sería E a la Menos Lambda De quien De la serie Formada Por K Igual a 1 Hacia más finito Y ese Lambda A la K Lo voy a escribir Como Lambda A la K Menos 1 Por Lambda Sobre K Menos 1 Factorial Ahora Ese Lambda Lo puedo Dejar afuera Si lo Dejo afuera Te quedaría E a la Menos Lambda Por Lambda Por la serie De K Igual a 1 A este Amazionito De Lambda De K Más De Lambda La K Menos 1 Sobre K Menos 1 Factorial Ahora Hay una propiedad Muy interesante Que dice Lo siguiente Deben seguro Recordar esto De Del Preuniversitario Si disminuyo Una unidad En esta serie A la expresión De K Arriba Y la expresión De abajo Lo de Al medio Aumenta Una unidad Si disminuyo Una unidad Sería De K Igual a 0 Bueno El infinito Menos 1 Sigue siendo Infinito Ahora Lo del medio De K Sería K Más 1 Entonces Acá te quería Lambda A la K Sobre K Factorial Pero eso Es justamente Lo que habíamos comentado Al principio De la clase De estas formas Especialmente La La de La serie De lo que está Acá al costado La de la derecha Es que sale La exponencial A la X Entonces Teniendo en cuenta Ese detalle Esto te quedaría E a menos Lambda Por Lambda Por E a la Lambda Pero esto Se va a hacer 1 1 por Lambda Lambda Entonces Tendríamos que la esperanza De esta Relatoria N Es Lambda Justamente Eso es lo que dice El texto Entonces Tendríamos Ese caso Ya ¿Qué más Muchachos? ¿Qué más? Ya Para calcular la varianza ¿Cómo haríamos la varianza? Ya Podemos hacer muchas cosas De hecho que la clase pasada Hicimos una propiedad Que A ver ¿Dónde está? Por acá debe estar Un ratito Ese fue en la semana Bueno La sesión 4 Que debería haber hecho Mucho tiempo A ver Un segundito Es la propiedad Y la esperanza Bueno Con la función Generadora ¿No? Ya Quizás Lo hago Simplemente Con la Propiedad Y punto ¿No? Ya ¿Cómo se puede Ocular la varianza Si quiero que A la varianza De n La varianza De n Lo puedo calcular De esta forma Sería la esperanza De x Bueno En este caso De n al cuadrado Menos la esperanza De n Todo al cuadrado Entonces Todo Solamente Te falta calcular La esperanza De n al cuadrado Pero la esperanza De n al cuadrado Por la definición Es la sumatoria Desde k Que por el k Recorrido De la varianza De n De ya no sería K Sino k al cuadrado ¿No? De la probabilidad De que X es igual a No bueno Disculpen No es x No es n N igual a k N es igual a k Pero esto te quedaría El k Que por el k De 0 Hacia más minito De k al cuadrado Y acá te quedaría La función Y la función S de la menos Lambda Por lambda A la k Sobre k Factorial ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya Acá voy a Separar los términos ¿Ya? ¿Cómo los separo? Sería la esperanza De n al cuadrado De la serie Formada De k igual a 0 Hasta más minito ¿De quién? Bueno Si k es igual a 0 Esto me faltó Si k es igual a 0 Sería 0 al cuadrado Por i a la menos Lambda Por lambda A la k Bueno Lambda a la 0 ¿No? Te quedaría Lambda a la 0 Sobre 0 Factorial Y si k es igual a 1 Sería de k Igual a 1 Hasta más minito De k al cuadrado Hasta puedo separar Un parcito Pero a ver Hasta ahí por el momento K al cuadrado De e a la menos Lambda Por Lambda a la k Sobre k factorial Ya Lo mismo que sucedió En la otra casa anterior ¿No? Esto es 0 Ya Y acá el k cuadrado Se va un k con k Sería k K menos 1 factorial Y acá te quedaría Un k Nada más Ya Pero ese k Convenientemente Lo voy a escribir De esta forma La esperanza De en el cuadrado De la serie Formada de k Igual a 1 Más 100 Más finito De 5 De k menos 1 Más 1 Lo voy a poner Por i a la menos Lambda Por Lambda a la k Sobre k Sobre k menos 1 factorial Ya Y esto se escribiría Como la serie Formada de k Igual a 1 Hasta más finito De k menos 1 Por i a la menos Lambda Por Lambda a la k Sobre k menos 1 factorial Y el otro Y el otro Que es Más 1 Lo voy a separar Y al momento De separar Te quedaría Esta serie La serie Es de k Igual a 1 Hacia más finito De E a la menos Lambda Por Lambda a la k Sobre k Menos 1 factorial Ya El primer término Que ustedes ven Lo voy a separar De un término Que es k Igual a 1 Ya A ver Donde está La esperanza De n al cuadrado Sería Desde k igual a 1 Sería 0 Otra vez 0 Por e a la menos Lambda Por Lambda a la 0 Sobre Cuando k es igual a 1 0 factorial Y acá Lo voy a separar De k igual a 2 Hacia más finito De k menos 1 E a la menos Lambda Por Lambda a la k Sobre k Sobre k Menos 1 factorial Ya Y acá le explico El mismo detalle ¿No? El e a la menos Lambda E a la menos Lambda puede salir Es una constante Que no depende De esa expresión Y acá Voy a retroceder ¿No? Bueno También saco un Lambda ¿No? Sacas un Lambda Y te queda La serie De k Igual a 1 Hasta más finito De lambda A la k Menos 1 Sobre k Menos 1 Factorial Ya Bueno Todo esto es 0 Esto es 0 Chicos Y k Menos 1 Con k Menos 1 Factorial Se va Y te queda k Menos 2 Factorial Mira Lo mismo Sucede acá Sería la esperanza De n al cuadrado Igual aquí Bueno Aquí Voy a hacer lo siguiente Primero El e a la menos Lambda Lo dejo afuera E a la menos Lambda Y acá te quedaría La serie Voy a poner la serie De k Igual a 0 Hacia más finito ¿Cómo era el truquito? Los extremos Que son ellos dos O sea los límites De integración Se podría decir Algo similar Eso Entonces Es como que resto Menos 2 Si yo resto Menos 2 Acá te queda 0 Y infinito Menos 2 Sigue siendo Infinito Pero acá cambia No sería Ya no sería Lambda A la k Sino Si acá disminuye Dos unidades Más bien adentro Aumenta dos unidades K más 2 Y acá sería K más 2 Menos 2 K factorial Y acá te quedaría E a la menos Lambda Por lambda Por lambda Y ella Conocía Hago el mismo truco Si resto una unidad A los extremos Acá sería 0 Infinito Sigue siendo Y acá Meto una unidad Sería Lambda A la k Sobre k factorial Ya Entonces para terminar Esto sería La esperanza De n al cuadrado Que acá Saco Un lambda Al cuadrado Sería E a la menos Lambda Por lambda Al cuadrado Un ratito Un ratito Que estoy escribiendo Lambda De forma incorrecta El lambda Es en el otro lado Lambda al cuadrado Por la serie Formada de K igual a 0 Hacia más finito De lambda A la k Sobre k factorial Y acá te quería E a la menos Lambda Por lambda Porque Esto sería La exponencial Sería la exponencial De k Y esto De forma similar Es la exponencial No de k No de lambda Disculpen De lambda Este es la exponencial De lambda Y acá también Lo mismo Este es la exponencial De lambda Pero como parece E a la lambda E a la menos Lambda Se quedaría uno Te quería que la esperanza De n al cuadrado Sería lambda al cuadrado Y al otro lado También se va Te queda más lambda Pero recuerda Que yo quiero La varianza La varianza Es esa expresión Menos la esperanza De esa variedad De la teoría Al cuadrado Ya La esperanza Es lambda Entonces Finalmente La varianza De n Sería Este valor Que es Lambda al cuadrado Más lambda Menos la esperanza Que es lambda Al cuadrado Operando Sale Lambda Y justamente Lo que dice acá Que la esperanza Y la varianza Son landas O sea Nos dan el mismo valor Que justamente Lo que hemos hecho El cálculo acá Ya Ahí está la justificación Por qué toman Esos valores Chicos Ya Muy bien Lo que viene A continuación Me parece Son algunos ejemplos Ya A ver Que dice acá La distribución De Poison Es usada En diferentes modelos De los cuales Se deben controlizar Ciertos eventos raros Por ejemplo Número de accidentes Automovilísticos En una carrera De Fórmula 1 El número De desintegraciones O directivas Que se observan Durante una hora El número De manchas En un metro En un metro Cuadrado Número de Que llegan A una estación Durante una hora Te das cuenta Que ahí te dan Un periodo Número de llamadas Telefónicas Que llegan A un teleoperador En un turno De cuatro horas Justo lo que le decía El número de llamadas Que hace Digamos Una persona Que trabaja En un call center De ocho a doce Y el número De bacterias En un centímetro Cúbico Ya Ok Estos son Los ejemplos Típicos Cuando se Tiene que aplicar Poison Pasó Pasó Ya Acá debe haber Un ejemplo Bien sencillo Para trabajar Vamos a esperar Un minuto Que nos Que nos voten Para hacer este ejemplo Ya Vamos a esperar Que nos Spectoren En el Zoom Y después Después le paso El Línea delegado Ya Ok K No 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 Gracias. Gracias.